El servicio de la línea B del metro se había afectado la tarde de este 18 de septiembre luego de que la lluvia, acompañada de fuertes vientos, provocara la caída de dos árboles en las vías del sistema de transporte colectivo. Uno de ellos, de aproximadamente 10 metros de altura, cayó sobre la avenida central en la colonia San Juan de Aragón, Alcaldía Gustavo Amadero. Por el hecho, el sistema de transporte colectivo informó en sus redes sociales que el servicio sería detenido en la línea B, para el retiro de dos árboles en puntos distintos, por lo que se ofreció un servicio provisional de Ciudad Azteca a Musquis y Villa de Aragón a Buenavista en ambos sentidos, lo que ocasionó que decenas de personas buscaran la manera de transportarse a sus destinos pidiendo aventón y otros simplemente caminaron largas distancias. Personal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Metro, en coordinación con el heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y del Estado de México, laboraron en las zonas de Impulsora y la Interestación Nezahualcóyot-Musquis para el retiro de árboles mismos que fueron quitados del camino horas más tarde. Pero estas no fueron las únicas afectaciones por caída de árboles. También se registró el desplome de sujetos forestales en Tlalpan, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Gustavo Amadero y Nezahualcóyot, que incluso, como sucedió en la FES Aragón, dañaron automóviles.